A donde tuvimos la oportunidad de criarnos. Gracias a todos. La verdad que muy contentos de estar acá. No hacemos muy largo porque nos torne la lluvia. Gracias Daniel por venir. Gracias por este momento en donde todos estamos trabajando por un distrito más inclusivo. A donde siempre tenemos el acompañamiento de este proyecto nacional. Este proyecto del país. A donde nos vienen acompañando con cada política de inclusión social. Con cada política para llegar a todos los malvinenses. Con la seguridad. Gracias Daniel por los patrulleros que nos mandaste el otro día. Para la seguridad de todos los vecinos de Malvinas Argentina. La verdad que hay que reconocer un Estado presente. Y que no les quede ninguna duda. Que nosotros vamos a trabajar fuertemente. Para que en este distrito frío la inclusión, la paz. Ser solidarios. La cordura. Y porque todos los días de manera humilde. Y codo a codo. Aportamos el granito de arena para construir una sociedad mejor. Una patria más justa. Y trabajamos fuertemente para que nuestra Presidenta de la Nación le pueda entregar la banda presidencial a un compañero. Le pueda entregar en la Provincia de Buenos Aires, Daniel. A un compañero. Es por eso que tiene que privar la cordura. Tenemos que cuidar los logros. Y seguir trabajando por todo lo que falta. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Codo a codo. Codo día a día. Aportándose el anijo de arena. Para que mejore Malvinas. Para que Malvinas tenga futuro. Y el futuro somos nosotros. Cada uno de nosotros que estamos acá. Gracias Malvinas por acompañándonos. Gracias Mariano. Mariana de Bolivia que nos acompaña también de manera desinteresada. Siempre privando la unidad de todos los argentinos y todos los malvinenses. Gracias Ariel también que anda por acá. Ariel Ameida que nos acompaña. A los compañeros concejales del Frente para la Victoria. A Luis Iona, el subsecretario de Deportes de la Nación. El internante Alberto Descanso. Todos dirigentes de Crener en la Juventud. Nuestra ministra Cristina Rodríguez que siempre nos acompaña, nos empuja a ser mejor. A nuestro candidato, el compañero José Molina que también nos acompaña de pilar. A todos aquellos que en todos lados comentan y trabajan por una Argentina más inclusiva. Más igual. Más para todos. Para continuar siguiendo e incluyendo este proyecto de gobierno. Gracias molinenses. Gracias a todos. Acompáñennos. Necesitamos que nos ayude. Entre todos vamos a transformar Bolivia y Argentina. Entre todos vamos a seguir transformando la provincia. Y entre todos vamos a seguir transformando la Argentina. Gracias a todos. Gracias. Luego de las palabras de Leo Nardini. Se va a hacer entrega de la venta para la ampliación de 100 becas adicionales. El convenio celebrado afortunadamente con la sede del programa de responsabilidad social compartida en Bion Comunitario. Asociación Civil de la Casita de Villa de Mayo. Y así mismo el señor gobernador va a hacer entrega a la presidenta de la Asociación Civil de la Casita de Villa de Mayo. Estela María Caffole. Junto a Leo Nardini. El gobernador Daniel Scioli. A la entrega y luego escucharemos su palabra.